Esa no es, el Mar de Piedras, tú. One, two, one, two, ey, ey, ey. Pues nada, ya estamos en Panticosa, en el campeonato de España de descenso, 2023, en esta bonita localización, increíble, buf, esto está brutal. Ya hemos visto abajo en el hotel desayunando a los canarios, catalanes, madrileños y amigos asturianos, y ya hemos cogido fuerzas para ir a la batalla, que ayer cayó una buena tromba, estaba habiendo mogollón de tormentas, bajaban ríos por el circuito, no pudimos hacer el track walk, la vista a pie andando, pero ya nos han contado cómo estaba y, bueno, las primeras va a estar un poco delicado, así que esperemos no caer, no tocar suelo, ir tranquilos, que la carrera es mañana, domingo, y hoy simplemente, pues, a ver líneas. Tenemos poco tiempo, es una cosa que me ha chocado mucho, que tenemos solo de 10 a 2 de la tarde para entrenar, nada más, no hay entrenos por la tarde, lo cual no lo entiendo, es la primera vez que pasa esto, pero bueno, intentaremos aprovechar y maximizar el tiempo a tope y a gozar. Vamos a reunirnos con el resto del equipo, vamos como selección riojana, yo y Alonsito, Alonso y Iván Alonso, y esperemos a gozar, mirad, mirad que ves tu casa. Bienvenidos a Panticosa. Federación riojana, aquí tenemos el hueco, toda la pipo, la aparcada, ya hemos desalojado todo, la carpa de Orin, como no, aquí ha venido a vernos nuestro amigo madrileño de Andorra, aquí Tony Baltimore, y aquí el niño Freysenet, con su camión, ajustando últimos settings, poniendo los settings para mojado, con la potencia de lado, y nada, ahí está el monte, a ver cómo está, el temario. A ver cómo está el temario. Vámonos. Ahora aquí ya está Alex con todo preparado, only local aquí, sí señor, con toda su flamante monje. A los entreno. Ahora vamos a darle a los entreno. ¡Ráyese! ¡Uh! ¡Torre de cúter! ¡Eh, mira! Ni un rayón, chaval. ¡A ras! ¡Eh! ¡Por B, a rayón! ¡Tú, siempre para tú! ¡Tú salimos blancos, eh! Alonsito, tío, salen mis pies, yo. Igual soy yo. Así con la visera para los cascos de MTP. No será MTP. ¿Qué hay que decir? Vamos a darle a la primera de las... Bueno, primero nos presentamos, ¿no? Sí. ¡Apa! ¡No, digo a los! ¡A los viewers! ¡A los viewers! ¡A los viewers! ¡Cremosos! Xavier Rubio, Alonsito. Rubio o Brubio. Esta temporada... ¡Brubio! Según si lo ves de frente o de espaldas. Eso es. Cambia la cosa, vamos a ver cómo está el temario y si no nos suicidamos mucho. ¡Sí, let's go! A ver si sobrevivimos con las de Enduro. Primera subida aquí, dos hermanos. A ver, a partir la puta para, Ropo. Más que la bici, sí. Bueno, ya lo veis aquí. Todo preparado y listo. Luego hay unas pozas ahí abajo para refrigerarnos. Pero eso nos lo tenemos que ganar de momento, eh. All right. Sí, vamos a hacer la primera de entrenos que estará patinoso a tope. ¡Pantiloso! ¡Panticoso! ¡Panticoso! A ver qué tal. Se da, locos. Bueno, vamos a bajar por la pista azulita, detrás de la chavalería. Va a calentar, no está mal. ¡Buen grip, eh! De momento. De momento. Eso es. ¡Ole! ¡Ole! Vamos a punto aquí los asturianos primeros. Aquí vamos a ir detrás de Tony, viendo líneas. ¡Qué gozando! ¡Oye, bicho! No, no, es lo que lo he hecho. Bueno, pues vamos a ver. La primera. ¡Oh, guau! ¡Qué pasas aquí, eh! ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Guau! ¡Qué guapo, eh! ¡El Bipartú! ¡Guau! ¡Terrenaco, tú! ¡Ahora viene, eh! ¡Viene el salto ahora, eh! ¡Qué guapo, tío! ¡Buah! ¡Esto está ahora increíble, eh! ¡Vale! Y ahora, si quieres, paramos ahí. ¡No, pues te caes hoy a dos cosas, tío! ¡Ya, tío! Bueno. Vamos a ver. El temario. ¡Oh! ¡Mierda! ¿Es así, no? Sí, es que ahora mismo ahí patina muchísimo. ¿Patina, no? Patina muchísimo ahí. Es como mejor. Pues en poco a poco. Yo creo que... ...exterior, tú. Interior así por el árbol, amarradito al árbol y haciendo qué. Pero en un momento es tan rápido, cabrón. Sí. No, no, aquí hay que entrar parado. Y encima hay una babilla guapa. ¡Oh! ¡Venga, mani! ¡Ese interior bueno, eh! ¡Ese! ¡Esa es la buena! ¡Hostias! ¡Nari! Sí, sí. Sí, sí. Se echa para allá. Ya, es que te llevo. ¡Patinemos! ¡Ya! ¡Buen, Ani! ¡Uh! Bueno. Mínimo hasta aquí. ¡Uh! ¡Oh, pues! ¡Hostia, loco! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Yahú! ¡Yahú! ¡Jue una hecha por fuera ahí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Madre mía! ¡Tengo mala! ¡No, no! a gusto, el mar de piedras vamos, un dumpy, como esta loco, aloncito loco, cuida loco, más haris, latinaje, eso es, esto está abonoso, abonoso yo me lo paso aquí viendo, si, 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 ahí va, por esta, esa, si yo creo que si, por lo menos de momento, sin hacer curvas, sabes, esa piragua, viva el branchi yo no tengo bici ya va, chavales, muy bien un picador, un picador, un picador, un picador, un picador un picador, un picador, un picador un picador, un picador, un picador bueno, sensaciones, primera bajada a manito, sensaciones de felicidad, en el suelo chavoy que te hace la primera bajadica Parezco un puto gloverillo Y mira, ¿eh? Un regalo La cube tuneada Todo el túnel Que tonía, ¿a gusto? A gusto Peor que ahora no va a estar Eso es, todo va a ir a mejor Lo que hay que intentar es no caerse ahora Exacto, y guardarse Hemos perdido a uno Hemos perdido a uno de los nuestros Dani, ánimo hermano ¡Vamos! 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 pero guapo ha ido igual que tal? bien hermanito a sobrevivir por encima por ahí no por la derecha esta libre por la derecha buena 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 la 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 ¿No? ¡Oh, Dios mío! No dos settings, pero... ¡Chujo, chujo, chujo! ¡Chujo! ¡Chujo! ¡Vibernadora! ¡Chujo! ¡ichi penador! ¡Chuip! ¡Chujub! ¡Si bonito! Bueno, pues en esta bajada, la penúltima, Flat Tyra Brother, ahí en Kosovo he pinchado, hemos reparado con una mecha, aquí Mr. Tony, Mr. Mechas, y bueno vamos a hacer la penúltima del día, esperamos llegar sanos y salvos y al río, al agua, a la piscina, donde sea. Sobreviviendo, ¿no, Manito? La verdad es que ahora bien, pero hemos sobrevivido a las dos primeras. Las dos primeras han sido sketchy, 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 sketchy. Era pista de hockey. Hockey, eso es, yellow. Sobre yellow. Madre mía. Yellow no da amarillo. Exacto, ahora viene aquí Aloncito con Luis Zarco, a ver si se le pega algo. Venga, señor. Vamos Luis. Y bueno, podéis ver este auténtico paraje Huesca la magia. Huesca la magia, chavales. Huesca la magia. Vámonos, magia. La fluidez. Venga. Se me escapa el aire. Huesca la magia. Venga. 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 V ¡Suscríbete! ¡Vamos, niño! ¡Al hueco, tú! ¡Al hueco, loco! ¡No! ¡Buenas, buenas! ¡Sal, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! Ya estaría. Sanos y salvos. Ha habido alguna caída. Este está sucio, tío. Desde esta mañana. Sanos y salvos. Presiones reguladas. Y bueno, aquí, con mi hermano Aloncito, la Federación Riojana ha salido absuelta de todo Álvaro Kosovar. Todos los males. ¡Qué locura! Pero bueno, ha estado guay. Al final hemos sabido disfrutar de un circuito muy punky. Y nada. Bañito en la Poza Piscina. Piscina Poza. El Pozas. Y nada, ya mañana otro día. Así que día uno solventado. ¡Buah! Toda la crío, tío. El Pestuk. Y ahora pincha DJ Borja, tú. No, más fiestano, por favor. Es que te ves ahí y dices algo fatal, tío. No, pero luego sales de puta madre, eh. ¡Qué bonita, ma bonita! ¡Ay, qué bonita, ma bonita! Tengo más gente aquí que en San Perlín. ¿Quién hay aquí, por ejemplo? Venga, venín. ¡Vamos, nice! Aquí, Adión. ¿Vienes a luego o qué? Sí, pero luego aquí a la party, fiesta. Bueno, chavales. Pues amanece otro día más. Parece que sale el sol. No ha llovido. Así que, por suerte, tendremos el circuito seco. O semiseco. Hoy es el día de la final. Hoy es el día que cuenta, de verdad. Y, bueno, vamos a intentar darlo todo. Y, sobre todo, a pasarlo bien. Esa es la clave. Si lo pasas bien, lo harás bien. Así que, nada. Ya están los nervios a fronte de piel. Están ahí los rivales a tope. Los vimos ayer. A ver qué tal sea. Primero, una bajadita de calentamiento. Luego, la quali a las 10. Salgo a las 10 y 17. El último de mi grupo. Y luego la final a las 12 y pico. Así que, para las 12 y media lo sabremos todo. Vamos a por todas. Vamos. 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 Dani. Vamo. Y el número que lleva. ¡Buenas Yeko! Así que es la categoría Elite en este campeón... ¡Buenas Yeko! ¡Buenas Yeko! No, pero eso para esto. Luego... En este 2023, con tiempo de 2.57 para Paul Menodio, con un tercer puesto para Manitel, un segundo puesto para Leon Kismayer y un campeón de España con un 2.57 para Maunelio. Un fuerte aplauso para este Podium Elite en este 2023. Así que, un fuerte aplauso para este Podium Elite 2023, Danitel, Oriol Kismayer y Paul Menodio. Haremos entrega de un mayor también de reconocimiento. ¡Bien! Un fuerte aplauso para el campeonato de España. Bueno cremosos, ya hemos terminado, ya habéis visto como ha acabado todo. Hemos podido rascar un tercer puesto, que no está mal. La verdad que nunca me siento cómodo en Panticosa, pero yo creo que la gran mayoría que va ahí es un circuito bastante duro, bastante peligroso, bastante peligroso diría yo. No difícil, sino peligroso, que no es lo mismo. Pero bueno, al final hemos sacado una tercera posición que casi ni contaba porque había grandes rivales y la verdad que no me he visto muy fino en la manga final. En la semifinal me ha ido perdiendo la rueda. He decidido, gracias a Toni, me ha hecho decidir cambiar el fondo de llanta y poner cubierta nueva. Y así ha sido y no he tenido ningún problema en ese sentido. He librado la Quali, que he tenido que soltar las piernas para enderezarme una pequeña libradita. Pero sin consecuencia, no he tocado suelo en todo el finde, que tratándose de Panticosa es casi un milagro. Mucho, mucho ánimo a todos los caídos, grandes amigos que han sufrido muchos percances. Y nada, que mucho ánimo lo primero de todo a todos vosotros y que recuperéis rápidamente. Sobre todo a Dal Capote, que ha tenido un golpe muy fuerte, mi amigo Canario. Y nada, que te pongas bueno prontico, que eres muy grande. Y nada gente, que muchas gracias por seguir ahí y seguimos.